Atención Calama, este viernes, 17 de octubre, aterriza el show sin censura de Don Carter en Club Latitud Eventos. ¿Te ves la vea con neta? Ataparse los oídos con la rutina más encendida del cartero más disparatado de todo Chile. Un show de humor sin censura. El show de Don Carter es a la medianoche. Y después, se desata la mejor fiesta junto a nuestro DJ Ziki. Prende tu noche, el Jota. Y en el sector Lens, el sonido en vivo de Clandestinos, una de las mejores bandas de la ciudad. Y junto a ellos, los mejores videos de DJ Guru Tex y la previa karaoke junto a David D.B.J. Además del lanzamiento de nuestra nueva carta, Entapados y Picadillos, junto a nuestro nuevo chef. Ya lo sabes, este viernes, 17. Don Carter y una rutina para morir de la risa. Auspicia, El Gordo Lindo y Audio System. Atención, reserva tu mesa al Fono 56 89 31 53. ¡Atención, reserva tu mesa! ¡Atención, reserva tu mesa! Gracias por ver el video.